Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore hoy les tengo preparado este vídeo de este modelo de citizen que es el AW1700-59L pero para un momento ya sabes para pedirte el favor de siempre que le des like a este vídeo te suscribas a nuestro canal y compartas este vídeo con todos tus amigos esto nos ayuda bastante a seguir haciendo estos vídeos de relojes para ti muy bien les voy a comentar las características este reloj pertenece a la familia sport y viene con una caja y correa de acero inoxidable vemos que viene también con un dial en color azul con un grabado muy padre ahorita en un momento más en el acercamiento lo vamos a poder apreciar tiene luminiscencia tremenda es yo la veo como un efecto tipo pro master el viser es fijo además tiene fecha ubicada a las tres horas viene con el calibre j810 es decir es un reloj eco drive cuenta con indicador de reserva de energía baja que es que el segundero empieza a brincar cada dos segundos cuando le falta energía y es solamente que los pongas a cualquier luz 24 horas y ya con eso carga la batería este reloj como dato adicional fue lanzado en septiembre del año 2021 además resiste el agua 100 metros cuenta con un cristal mineral anti reflejante y la medida de cajas de 45 milímetros está muy padre el diseño como les digo fue lanzado en septiembre del año 2021 vamos a revisar lo que es el tamaño de caja nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 45 milímetros de tamaño de caja y checamos también el tamaño de la correa este dato también es importante y mide 21 centímetros el tamaño de la correa muy bien voy a hacer el acercamiento para checar a detalle este modelo como les menciono quiero que vean el grabado que está padrísimo de la carátula yo lo encuentro tipo como si fuera un pro máster en un momento más también les voy a mostrar la luminosidad y ahí vamos a ver el efecto el color azul muy muy padre el grabado vemos la fecha ubicada a las 3 horas vemos también aquí un bisel con indicadores de tiempo con mi licencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora checamos la correa ven que bien le va llegamos al broche firme de citizen abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj como el calibre con ese encontramos instructivos vía online revisando está padrísimo este modelo me gusta mucho este diseño muy pocos de citizen tienen ese tipo de ola en el efecto de la carátula muy bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jalo la posición número uno se programa la fecha jalo la posición número dos se va a programar la hora vamos a dejar este reloj en el día 7 ahí está guardo la corona y ya programe lo que es la fecha ahora saco dos veces la corona y ya podemos programar la obra vamos a dejar este reloj a las 8 10 lista y ya hemos probado prueba de luminosidad en total obscuridad podemos ver que este reloj cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos en dos tonos en verde y azul programado este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse muy bien este reloj viene acompañado de una garantía de 5 años y la clave la caja clásica de citizen ustedes ya nos conocen somos de smstore.net búscanos en la red quiero comentarles que ahora nuestra tienda está administrada por e-shops o es decir que la administra mercado libre tu compra está asegurada en todo momento puedes hacer devoluciones ellos se encargan de cobrarte por tarjeta de crédito por depósito por transferencia como tú gustes y es donde vas a hallar el mejor precio pero también estamos en amazon y el mercado libre que son los líderes del e-commerce que más te comento nuestro reloj en ahí los toca nosotros no tenemos tienda física a diferencia de la competencia este punto es muy importante porque nadie toca el reloj así como vienen desde japón a la ciudad de méxico me los mandan a mí a monterrey y yo solamente los abro para ponerlos en su caja cuando va al cliente final creo que es un dato muy importante para que lo tomes en cuenta y bueno espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto y 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